Extraño El mar de tus ojos La rosa en tu boca El sol de tu pelo Extraño El fuego en tus besos Y mis horas locas Besando tu cuerpo Extraño Tu llanto y tu risa Tus manos Con suaves caricias Extraño Tu cara en mi almohada Te llamo Te llamo Te llamo Te llamo Te llamo Te llamo Extraño Tu voz Tu silencio Aquellos momentos Robados al tiempo Extraño Tu llanto, tu risa Tus manos Con suaves caricias Extraño Tu cara en mi almohada Te llamo Noche y madrugada Noche y madrugada